Hoy estamos otra vez con Elisa para enseñarles a hacer un plato típico italiano, la pasta pizza. Para poder hacer la pasta al tomate les tenemos que enseñar cómo se hace la salsa como las hacían las abuelas con el tomate fresco. Y por lo tanto para esta receta necesitan el tomate, el aceite y ajo, alcaparras, mozzarella y un elemento que es fundamental, azúcar. Como pasta vamos a usar ipakedi, es una pasta tradicional napolitana que va muy muy bien con la salsa de tomate y que se llama pakedi que significa bofetada. Porque son grandes y parecen como una mano. Para hacer la salsa de tomate la primera cosa es que sacarle la piel a los tomates y por eso se ponen los tomates en el agua hirviendo, que agua que servirá después para hervir la pasta. Hay que dejar los tomates hasta que la piel no empiece a romperse que indica que es el momento adecuado para sacarlas sin esfuerzo. La piel de los tomates empieza a romperse. Es el momento de sacarlos del agua y de pelarlos. Ven que la piel sale muy fácil. Una vez pelados se cortan finos para poderlos echar a la sartén y freír en el aceite. Metemos abundante aceite en la sartén. Acuérdense de utilizar siempre una sartén amplia donde después acabaremos de cocinar la pasta. Y le ponemos el ajo para cocinarlo un poco. Cuando el aceite esté caliente y el ajo un poquito frito se tiran los tomates. La salsa no cocinará mucho, algunos minutos solamente. Por eso se utiliza una sartén. Después de solo dos minutos, la salsa se presenta de esta manera. Y ahora podemos añadir el ingrediente imprescindible, el azúcar. Para sacarle la acidez a la salsa hay que ponerle media cucharita de azúcar. El azúcar exaltará el sabor de tomate. Podemos añadir ahora las alcaparras y podemos echar la pasta al agua. Así se presenta la salsa que prácticamente en cinco minutos ya está hecha. No se necesita hervirla por dos o tres horas como si fuera en una olla grande. En la sartén la salsa se cocina muy rápido. Bueno, la pasta es cocida. Acuérdense de seguir los minutos que están indicados en el paquete. Se tira en la sartén y se pasa a mezclar con la salsa en fuego prendido. Acuérdense siempre que no se pone la pasta en el plato y la salsa encima, sino que hay que repasar la pasta con la salsa. Ahora podemos poner la mozzarella encima de toda la pasta. Y vamos a taparla para que la mozzarella empiece a derretir. Cuando la mozzarella, después de un minuto o dos, se está casi derretida, se vuelve a mover la pasta. Vamos a taparla para que la mozzarella empiece a la salsa. siempre es un problema servirlo con la mozzarella filante cotto e mangiato